¿Qué es la presencia de coronavirus en la ciudad? ¿Qué es la presencia de coronavirus en la ciudad? ¿Qué es la presencia de coronavirus en la ciudad? En base a los resultados se pasan automáticamente a sanidad pública para que hagan el historial, para que hagan también el análisis informativo que consideren oportuno. Y también, si tenemos que tomar algún tipo de medida, pues adoptarla. Pero lo importante y al final lo definitivo y también lo perentorio que quería transmitir a la ciudadanía es que es un paso más, es una acción más que desde el equipo de gobierno realizamos para intentar proteger a la ciudadanía frente a esta pandemia. Y sobre todo para tener cuanta más información mejor sobre el impacto y el avance posible que pueda tener el coronavirus en Novelda. El motivo es, al final, cuanta más información mejor y, como dice el dicho, información es poder. Y hasta no hace mucho… Este era un tema que estábamos desde el equipo de gobierno revisando. Recuerdo también que en un pleno nos lo preguntaron. Pero hasta la fecha no estaba muy clara la manera y el proceder y, sobre todo, el tipo de análisis máximo cuando Novelda, nuestra depuradora, es compartida por Monforte. De manera que no estaba muy claro el cómo poder acceder a unas muestras únicas de Novelda. Pero tras seguir trabajando en el tema y tras hablar con la empresa concesionaria de Novelda, Aqualia, al final hemos encontrado el método. También han salido nuevos instrumentos, porque todos lo estamos viendo. Los mecanismos de control evolucionan muy rápidamente ante esta pandemia. Por tanto, hemos encontrado el mecanismo. Se va a hacer dentro o las muestras se van a tomar, como he dicho, en tres puntos de la ciudad, en la parte de nuestras clavegueras, nuestro alcantarillado. De manera que evitamos que haya una contaminación con las aguas de otra población. Y entendemos, y sobre todo en base a la documentación que también nos están aportando otras poblaciones, puede ser una manera muy eficaz. No es un método que al final sirva para curar, porque eso no es así, pero sí es un método para tener información y, sobre todo, una acción preventiva ante… Por ejemplo, si detectamos que en una zona hay mayor incidencia de restos de coronavirus, entonces será más efectiva la acción. Por tanto, entendemos que cuanta más información tengamos y, sobre todo, cuanta más información referente a Novelda, pues podremos actuar de una manera más eficaz, tanto las autoridades sanitarias como la parte que le corresponda al ayuntamiento. La incidencia, los porcentajes de incidencia de Novelda, a fecha de hoy, están siendo muy bajos. Por lo cual, nos mantenemos en unos muy buenos niveles. De hecho, Melanie, la conceja de la sanidad, semanalmente está dando parte. Pero eso no es indicativo para que, en un momento determinado, la situación revierta ni tampoco es un dato que tiene que hacer que caigamos en el exceso de relajación. Aún así, aunque el ayuntamiento haya implementado esta medida también de control y, sobre todo, de análisis, también decir a la población, como he dicho antes, que esto no es un método para curar o para evitar el coronavirus. No. Sí o sí, el método más efectivo es el de las 3M. Mascarilla, distancia de metro y medio, como mínimo, y, sobre todo, la limpieza de manos a través del hidrogel. Eso es, ahora mismo, lo que es más eficaz en contra. Esta acción es una acción más que, dentro del ayuntamiento de Novelda, hemos puesto en marcha para tener mayor conocimiento y, si hay que tomar alguna decisión o vemos que en algún punto en concreto hay mayor incidencia, poder realizar acciones determinadas sobre ese punto.